¿Cuál es el ciclo de conferencias de Ciencias del Mar? En el Centro Oceanográfico de Vigo. Es una de las grandes especialistas a nivel mundial de la merluza, que es el tema que va a tratar en la conferencia. Ha trabajado muchísimo en cronobiología, o sea, el crecimiento de la merluza. Es una gran especialista, ha realizado muchísimos trabajos de investigación sobre el tema que nos va a comentar. La merluza, como sabéis, es un gran recurso, tanto a nivel de… es una explotación que genera mucha riqueza, no solamente a nivel gallego, pero también a nivel de España, y mueve muchísimo dinero. O sea, que cualquier investigación que se realice en el ámbito de crecimiento, reproducción, biología, biología pesquera, de especies explotables es muy importante. Y la merluza es una de ellas. Y tenemos aquí el gran placer de tener a la mejor especialista mundial en lo que sería la biología de la merluza. Yo, como tengo que subir, yo tengo una reunión ahora en el retorado, Carmen, yo ya te dejo aquí un pequeño detallito de la Facultad de Ciencias del Mar, y sin más prolegómenos, te dejo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti, Jesús. Y, bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y muchas gracias a la organización del Campus del Mar por haberme invitado a dar esta charla. Mi presentación se divide en dos partes. En una primera fase voy a hablar de las características biológicas de la merluza europea y, sobre todo, voy a hacer hincapié en aquellas características que la hacen singular. Y en la segunda parte voy a dar paso a la proyección de un vídeo, de un audiovisual, que hemos elaborado recientemente en el Centro Oceanográfico de Vigo, del Instituto Español de Oceanografía, en colaboración muy estrecha con Paco Brisaboa, de Sodinor, que ha sido pieza fundamental para que este vídeo resultara tan atractivo y didáctico. Bien, en primer lugar, entonces, voy a hablaros de la merluza europea y de sus características biológicas. A ver si me aclaro bien. Bueno, el género merlucius engloba a uno de los grupos de especies demersales más explotadas del mundo y en capturas anuales llega aproximadamente al millón y medio de toneladas. Se han descrito muchas especies, trece en concreto, del género merlucius, que están distribuidas fundamentalmente por el océano Atlántico y la costa este del océano Pacífico. Sin embargo, la merluza europea es la que presenta el rango latitudinal y longitudinal más amplio en la distribución. Como veis, se extiende desde el norte de Noruega, es todo este color rojo la distribución, desde las costas de Noruega hasta Mauritania, hasta Cabo Blanco, donde cohabita con otras dos especies del mismo género, las llamadas merluzas negras, merlucius senegalensis y merlucius polli. De este a oeste, la distribución de la merluza europea también es muy amplia, yendo desde las costas de Islandia, entrando en el Mediterráneo y hasta el Mar Negro. Estas características, o sea, esta distribución tan amplia, es un reflejo de la gran capacidad que tiene esta especie para adaptarse a condiciones muy diferentes. Realmente, lo que la hace un poquito peculiar a esta especie. Bien, en cuanto a su distribución batimétrica, también es muy amplia, puesto que se puede encontrar desde los 25-50 metros de profundidad, hasta los 1.000, superando los 1.000 metros en la plataforma, en el talud de la plataforma. Aunque ella, preferentemente, se encuentra entre los 50 y los 400 metros. Presenta migraciones nitimerales, que están asociadas a sus hábitos alimenticios, y durante el día, los individuos se encuentran cerca del fondo, y al llegar la noche, se desplazan hacia la superficie, hacia aguas masomeras, para alimentarse. En cuanto a su importancia pesquera, ya mencionó Jesús, pero todos sabemos que esta especie es una especie muy apreciada, se emplea casi exclusivamente para consumo humano, y por ello es objeto de importantes pesquerías que explotan las flotas europeas de Europa Occidental, principalmente España, Francia y Portugal. Se desembarca como especie objetivo de diferentes artes, de arrastre, palangre y en valle, la evolución de los desembarcos. Los valores más altos están en la década de los 70, aquí veis la representación gráfica de las toneladas de desembarco y los años. La evolución desde los años 70 hasta finales de los 90, han ido descendiendo los desembarcos hasta llegar a un mínimo de 48.000 toneladas en el año 98, a partir de este momento, han ido incrementándose los desembarcos de nuevo hasta llegar a un máximo de 90.000 toneladas en el año 2010. Como veis, la evolución de los desembarcos tiene una variación anual, y como es lógico, para poder evaluar el recurso hay que llevar a cabo evaluaciones anuales. Esto se realiza en el ámbito del ICES, y desde el año 1978, el ICES asume la existencia de dos stocks independientes, norte y sur. Para ello se basa en dos criterios. Primero, la existencia del gañón submarino de Cap Breton, que es una fosa atlántica de 4.000 metros, situada aquí entre el Golfo de Vizcaya y el Cantábrico, y el segundo criterio es la existencia de dos áreas de puesta. Una que correspondería al Mar Céltico y la costa oeste de Francia, el Golfo de Vizcaya, y la segunda área de puesta sería el norte y oeste de la península ibérica. Sin embargo, esta separación de stocks presenta mucha incertidumbre, y existe una falta de evidencias claras que indiquen que esta separación es así. De hecho, en las últimas décadas se han realizado estudios de genética y basados también en parásitos, que indican la existencia de cierta conectividad entre estas poblaciones y también entre el Atlántico y el Mediterráneo. Concretamente, hace muy poquito, un estudio realizado por la Universidad de Vigo ha obtenido datos sorprendentes que indican que el caladero de Porcupín y el Mar Céltico son los que producen biomasa a todo el Atlántico de Merluza. Pero a pesar de todas estas evidencias y todos estos indicios, no han sido suficientemente concluyentes para poder reconsiderar y redefinir la separación de estos stocks. De manera que, actualmente, se sigue evaluando esta especie de forma separada, el Stock Norte y el Stock Sur. Bien, para poder evaluar un recurso pesquero, es necesario conocer el ciclo vital de la especie que lo constituye. Además de características biológicas como el crecimiento, la madurez, la mortalidad natural. Bien, en cuanto al ciclo vital de la merluza, la merluza es una especie de mersal con un comportamiento de mersal que vive en zonas ventopelágicas y cuando llega la época de desove, se desplaza al borde del taluz para la fresa, machos y hembras se concentran aquí y, mediante una fecundación externa, producen unos huevos que son pelágicos de aproximadamente un milímetro de diámetro que después de eclosionar dan lugar a unas larvas también que tienen un comportamiento pelágico. Esta concentración de larvas y de huevos quedan a merced de las corrientes del taluz y están muy sujetas a los factores oceanográficos. Pero esto, ¿dónde ocurre? Bueno, pues la merluza, como hemos visto, bueno, además la merluza tiene una característica muy importante en cuanto a su reproducción. Presenta una combinación, una estrategia muy determinada, alta fecundidad, un periodo de puesta muy elevado y un periodo de puesta muy extenso y una alta fecundidad. El periodo de puesta presenta picos de puesta, generalmente varían de sur a norte y hay un marcado gradiente latitudinal debido a que, como vimos antes, tiene una amplia distribución. Entonces, a medida que nos acercamos hacia el norte, los máximos de puesta se van retrasando. Además, tiene también migraciones reproductivas, aunque ahora mismo no hay un acuerdo sobre los hábitats en los que se produce la puesta. Y también presenta distintas áreas de puesta. Una aquí en el Golfo de Vizcaya, donde está la costa francesa, y también en el Mar Céltico. Las áreas de puesta están aquí representadas en color azul. Y otra al sur, que sería el norte y el oeste de la península ibérica. Además, las áreas de cría o alevinaje están próximas a las zonas de puesta. En cuanto a la madurez y a la proporción de sexos, la madurez presenta una diferenciación en función del sexo. Y nosotros, cuando hablamos de madurez, hablamos de tallas de primera madurez. ¿Y qué es la talla de primera madurez? Bueno, pues la talla de primera madurez es la talla a la cual el 50% de los individuos de la población están maduros. Hay diferencias entre machos y hembras. Normalmente los machos maduran a tallas inferiores a las hembras. Y esto también varía en función de la geografía. En el Atlántico, los machos alcanzan la madurez alrededor de los 30 centímetros y las hembras alrededor de los 49. Y en el Mediterráneo esto ocurre antes, entre los 25 para machos y 40 para hembras. En cuanto a la proporción de sexos, aquí podemos ver en esta representación gráfica el porcentaje de sexos. Esta línea nos indica el 50%. Y a medida que aumenta la talla, o sea, en las tallas inferiores a 45 centímetros, dominan generalmente los machos. Y a partir de la talla 45, la proporción se invierte, dominando las hembras. Esto tiene que ver con la diferenciación que hay en las tasas de crecimiento. Para ilustrar un poco cómo se identifican los machos y las hembras en la merluza, he puesto aquí esta diapositiva que espero que sea ilustrativa. Aquí vemos una gónada de una hembra, que como casi todos sabemos son las huevas, las que habitualmente se utilizan en nuestra gastronomía. Y aquí una hueva de un macho, ya está con el esperma que si le apretas ya sale el esperma. Cuando machos y hembras fecundan los ovocitos, se produce una puesta de huevos que tienen todos la característica de llevar una gotita de grasa en su interior. Bien, en cuanto a la ecología larvaria, una vez que nacen los huevos, tienen un periodo de incubación de cuatro a seis meses, digo, cuatro a seis días, perdón, y después del sexto día de la puesta, ya las larvitas tienen la mandíbula funcional, pudiendo llevar a cabo la alimentación de forma independiente, aunque también se alimentan del reservorio que hay en el saco vitelino. A partir de las tres o cuatro primeras semanas, el crecimiento se centra fundamentalmente en el peso, crecen poco en longitud, y a los treinta días ya tienen desarrollados prácticamente todas sus aletas. Es el momento en que ocurre la transición de larva a juvenil. Las larvas tienen una vida pelágica y cuando llegan a los cuarenta, cincuenta días de edad, se desplazan hacia el fondo, donde se asientan. En cuanto al reclutamiento, estas larvitas, estas larvas, llegan a juveniles, y el reclutamiento es, para aquellos que no están muy familiarizados con el tema, es el número de ejemplares, o el número de individuos que se incorporan anualmente a la población. Bien, en el reclutamiento de la merluza ocurre un patrón bastante estable a lo largo de la plataforma continental del Atlántico nororiental. Hay unas concentraciones de juveniles bien definidas y localizadas en distintas zonas de la plataforma, y estas concentraciones varían en densidad dependiendo de la fuerza del reclutamiento. Aquí, este gráfico representa los reclutas que hay en el año 2010, y como podéis ver, se distribuyen todos a lo largo de la plataforma, desde las Islas Británicas hasta llegar al Golfo de Cádiz. Esta fuerza del reclutamiento varía también en función de los factores oceanográficos, y estos reclutas suelen tener entre 8 y 14 centímetros, y entre septiembre y noviembre están localizados en la zona del noroeste peninsular, y más al sur, entre otoño y primavera. Pero hay una estrecha relación entre el proceso de reclutamiento y las condiciones oceanográficas y medioambientales. Bueno, en cuanto a la ecología trófica, la merluza ocupa una posición muy alta en la cadena trófica. Es un depredador muy voraz, activo y carnívoro, y la forma de su cuerpo, fusiforme, cubierto de escamas pequeñas, nos indica que tiene unas propiedades muy hidrodinámicas. La boca, ya desde muy pequeños, porque aquí veis una larva de 49 días de edad, presenta unos dientes afilados y abundantes. La mandíbula superior es fija, pero en la mandíbula inferior tiene una fila de dientes que son abatibles, de manera que cuando una presa entra en la boca de la merluza, los dientes la agarran y ya no permite que se suelte. Presenta, además, un ojo muy grande y la órbita ocular también muy grande. Esto indica que tiene una visión muy buena en brales bajos de luz. Además, la cola tan fuerte y todas estas características que hemos mencionado indican que es un predador muy activo y que tiene una gran capacidad de aceleración y tiene propiedades de un depredador de emboscada, que es capaz de perseguir a ejemplares de pelágicos, por ejemplo, que tienen una gran capacidad de natación. Bien, en cuanto a su dieta alimenticia, depende mucho de la relación entre la talla del predador y de la presa y existen básicamente tres fases. La fase de recluta, digo, de larva, que se basa fundamentalmente en pequeños crustáceos, eufasiáceos y aofípodos. La fase juvenil, que combina crustáceos con pequeños pelágicos y la fase adulta, que está fundamentalmente basada en pequeños pelágicos, como la bacaladilla, que es una de las más abundantes, como presa de la merluza, y luego el jurel, la caballa, la anchoa, aunque todas estas presas también varían mucho dependiendo de la zona geográfica en la que habita la merluza. Además, la merluza presenta una característica muy singular y es que es capaz de comerse a sí misma. Tiene un componente de canibalismo que varía en función también de las presas disponibles y también de la zona. Así, los valores oscilan entre 5% y el 30% de la abundancia total. La merluza es presa también de tiburones y de delfines. En cuanto a su crecimiento somático, el crecimiento relativo a la talla presenta un crecimiento alométrico, o sea, el peso crece proporcionalmente más que la talla. Así, hasta llegar a los 50 centímetros, prácticamente no hay diferencia entre machos y hembras y es a partir de esta talla cuando las hembras incrementan ligeramente su peso. Esto también es debido a la contribución que tienen las huevas, las gónadas, en la época de reproducción. Porque si haces el cálculo con el peso viscerado, prácticamente no existen diferencias entre machos y hembras. Bueno, en cuanto al crecimiento y la edad de la merluza, podemos decir que esto ha sido motivo de continuo debate y discusión a lo largo de varias décadas. Por eso, conocer la edad es fundamental y, de hecho, los estudios de edad forman parte integral de los procesos de evaluación. Bueno, ¿cómo se estudia la edad de los peces? Generalmente se utilizan las piezas esqueléticas y, en concreto, la más empleada son los otolitos, que son piezas calcificadas que se encuentran en la cabeza del pez, pero de ellas vamos a hablar posteriormente cuando veáis el vídeo. Bien, los primeros estudios realizados sobre crecimiento y edad de la merluza datan de los años 30. Hicklin fue el primero en estudiar la merluza europea basándose en el estudio de los otolitos enteros. Él concluyó de su estudio que la merluza era una especie de crecimiento lento y, un poquito más tarde, Belloc, realizó el primer experimento pionero de marcado y recaptura de merluza. Hizo una experiencia de marcado en el sur de Irlanda y, de su experiencia, obtuvo tan solo una recaptura 255 días después de haberla sido marcada. Pero esta merluza había crecido en ocho meses, 11 centímetros, lo que le dio lugar a concluir que la merluza era una especie de crecimiento rápido. Sin embargo, bueno, y esto aquí fue donde empezó realmente el debate entre si la merluza era una especie de crecimiento lento o de crecimiento rápido. Sin embargo, el escaso éxito obtenido con una recaptura tan solo de Belloc hizo que esta técnica fuera un poco, bueno, descartada y abandonada y prácticamente de ahí en adelante todos los estudios relacionados con el crecimiento y la edad de la merluza siguieron el modelo lento que proponía Hicklin y realmente fue lo que marcó un poco la pauta a seguir durante muchas décadas. Desde entonces, desde estos promotores, en los años 30, se han realizado multitud de trabajos de investigación sobre el crecimiento y la edad de la merluza europea por la importancia que tiene para la evaluación de los recursos. Aquí podéis ver en esta gráfica representadas las tallas con respecto a la edad y como podéis ver, aquí hemos representado un grupo importante de estudios realizados con otolitos y podéis ver la gran variabilidad que hay en la estimación de la talla por edad según los diferentes autores. Esta disparidad de datos y de resultados puede indicar, lógicamente, una variación biológica debido a las distintas zonas geográficas, pero también es reflejo de las dificultades metodológicas y de la falta de estandarización de estas metodologías para estimar la edad. De manera que hasta el año 2000, prácticamente, no había un sistema estándar, un método estándar para poder estimar la edad de la merluza en base a sus otolitos. A raíz de estos resultados, se estandarizó un método a nivel internacional que se puso en funcionamiento para todos aquellos lectores que aportaban claves talladaz para los grupos de trabajo. Sin embargo, disponer de un método estándar no significa que se dispone de un método fiable, porque lo que es importante también es cuán fiables son estas estimaciones. Para ello, es necesario tener una validación del método empleado. El método más riguroso para poder llevar a cabo estudios de validación se basan en técnicas de marcado y recaptura. Desde Belloc, el marcado había sido descartado y aunque hubo algunos intentos después, en el año 75, Robles aquí en el Centro Zanográfico de Vigo lo intentó. Posteriormente, también los compañeros de Axti en el País Vasco llevaron a cabo un experimento de marcado, pero fue con escaso éxito. Entonces, la única manera de llevar a cabo este programa con éxito vino de la mano de un desarrollo metodológico que realizaron los compañeros del Laboratorio de Ifremer de Francia. Desarrollaron un método de captura que disminuía la mortalidad en el proceso de captura y además resultaba muy exitoso para el proceso de marcado, no sólo interno, digo externo, con una marca de un flow y tag típico para conocer el crecimiento somático, sino también marcado interno para poder ver la marca que se forma entre la fecha de captura y de recaptura en el otolito. Pues hasta el momento el otolito era el único que se había utilizado para emplear la edad, para estudiar la edad. Bien, los resultados de este programa de marcado fueron muy relevantes porque gracias a disponer por primera vez en la historia de otolitos de merluza aparcados, se pudo realizar un taller de lectura con los expertos en esta especie, en una primera fase todos los lectores que participan en las, o sea, que aportan las lecturas de edad en los grupos de trabajo, tuvieron que leer los otolitos marcados sin tener información inicialmente del marcado, solamente tenían que leer los otolitos siguiendo el método tradicional. En una segunda fase se les proporcionó de nuevo los otolitos, pero ahora con información detallada sobre el periodo de marcado y de recaptura y también la marca de tetraciclina. Una vez terminado este experimento o este ejercicio de calibración, los resultados fueron muy sorprendentes porque la merluza, pudimos comprobar que los otolitos de merluza forman más anillos de los esperados y sin una periodicidad aparente. De manera que con estos resultados quedó demostrado que el método tradicional de lectura de los otolitos subestima el crecimiento y sobreestima la edad, por lo tanto es totalmente inválido para la estimación de la edad. Esto provocó una conmoción porque durante casi siete décadas se estuvieron utilizando modelos, bueno, se estuvieron utilizando otolitos para estimar la edad y en la evaluación eran utilizados porque los modelos se basaban en la captura por edad. Al cambiar pudimos comprobar que las tasas de crecimiento en el pasado eran la mitad que son ahora actualmente. Aquí veis una K de 0,075 y actualmente una tasa de crecimiento del doble. Entonces el modelo de crecimiento este nuevo modelo de crecimiento rápido por ejemplo nos indica que si antes una merluza de 50 centímetros como referencia tenía una edad de 4 o 5 años actualmente esta merluza tendría 2 o 3 años y si si a la captura contribuían 10 clases de edad actualmente sabemos que es la mitad y la madurez por supuesto si tiene un crecimiento más rápido el doble de lo que se creía pues la madurez si antes era a los 2 años y medio y 4 años y medio para machos y hembras actualmente es a la mitad de años año y medio y 2 años y medio. De manera que 7 décadas después de comenzado el debate sobre el crecimiento lento y rápido de la merluza se ha podido demostrar que esta especie es una especie de crecimiento rápido y todo lo que hemos visto sobre su biología puede decirnos que presenta unas características singulares una tasa de crecimiento alta una fecundidad indeterminada con una temporada de sobe muy prolongada de manera que el patrón de esta especie el patrón vital de esta especie indica que es una especie muy oportunista que lo que posiblemente se deba a su gran capacidad de adaptación a condiciones heterogéneas y esto se debe a su gran plasticidad biológica y a partir de ahora seguiremos con la presentación del audiovisual que hará más hincapié en todo el programa de marcado para qué vale este programa qué resultados hemos obtenido y nada espero que os guste de marcado de marcado de marcado de marcado